En mi tierra todo es fiesta, todo es chance y alegría Después de cuatro años sin participar en los carnavales de Aguachica el artesano Delio Vargas volvió al ruedo con la creación de la carroza del toro carnavalero La elaboración de esta carroza ha llevado la ayuda de la Junta de Acción Comunal y habitantes del barrio Villamaré que le han puesto todo el amor y cariño para que salga de la mejor manera esta obra de arte Bueno, la elaboración de este toro ha sido un poquito complicada, difícil y ha llevado bastante tiempo pero con ganas y con la ayuda de mi comunidad, mi familia, mis jefes, mis compañeros de trabajo hemos podido sacar adelante este proyecto En esa oportunidad Delio decidió impregnarle movimiento al toro carnavalero para que se viera real e imponente En esta oportunidad el toro me quise inspirar porque en este año precisamente he visto muchos videos sobre las corridas de toro y que más que ver un toro colorido y divertirnos nosotros viéndolo sin causarle ninguna clase de daño al toro Quise interpretar de verdad lo que hace en la vida real un toro El artesano, quien lidera la elaboración del toro, espera que sea del agrado de propios y visitantes ya que es un trabajo que realizan para el disfrute de la misma comunidad El auténtico, el original, el pollo a la bróster que todos prefieren está en Restaurante Super Pollo completo o por porciones acompañado de papas a la francesa y croquetas de yuca platos especiales, gran variedad en comidas rápidas Abrimos de 11 a 11 en la calle Quinta Número 2966 Agua Chica Domicilios al 317-439-5251 605-565-2555 605-565-5000 Restaurante Super Pollo El auténtico pollo a la bróster Somos Mi TV Noticias Informamos con independencia y calidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!